Hermanos, hermanos dirigentes que me acompañan acá en este estrado que hemos improvisado. Compañeros del Fuego, Igalso, Eri, Jorge, Marco Arana, Manuel, el alcalde de Baños del Inca, Zelendín, Chetiria, todas las regiadas que están con delegaciones allá arriba en Alagona, a los compañeros que han marchado caminando en la mañana de Mamamarca, y a ustedes, a cada uno de ustedes, el saludo fraterno de compromiso en esta lucha que no la libramos ahora. Ustedes saben que este debate, salvagano de los arroyos de nuestra patria, no se debate hoy, empezó hace muchos años. Yo recuerdo conformando el Frente de Defensa en el año 2000 en Mamamarca, no me recuerdo a otros eventos en diferentes puntos de la región, pero también un debate grande en el año 2006, cuando aparecía Ollantumala, y ustedes seguramente les viene al oído que decía que al llegar a la presidencia construirá un Perú para los peruanos, y entonces nos organizamos y se lo apoyó y quedó para la segunda vuelta. Entonces se pensaba y se hablaba y se decía que la constitución que nos gobierna y que nos sigue gobernando era una constitución mafiosa, y un mal la dijo, esa constitución la vamos a cambiar para recuperar las recursos naturales, y luego ha ido trabajándose y llegué al presidente del Perú, y en esta plaza, en la de Mamamarca, en la de Celendín, eso hay que repetirle mil veces, porque cuando nos están llevando a los tribunales, ante los fiscales, ante los jueces, a mí me preguntan por qué tenemos que estar en las calles y en las plazas, y mi respuesta es, es por culpa del presidente de la República. ¡Aplausos! Cuando me dicen, cuando me dicen que por qué estamos en un paro, todos tenemos que reclamar, responder, así nos preguntan por qué están haciendo un paro. Es también porque el presidente de la República nos dijo y nos dio la idea que a Yanacocha y a Yaniumon hay que sacarla solo como un paro, eso fue lo que él dijo. Y él, cuando el 28 de julio, juraba en Palacio de Gobierno, puso su mano sobre la mesa, y frente a la Biblia y Cristo crucificado, juró por la Constitución del 79, y no por esa Constitución mafiosa, la que ahora asesina y mata en nombre de la Constitución del 93, es fraudulenta, la de Montesinos de Barri Hermosa, la de los Fukimori, de los Yoshiyama, esa Constitución del Afalón Vázquez, y de los que ahora salen a defender discrepan el Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Estudiantes de Abogacía de las Universidades. ¿Cuál Estado de Derecho? El que ha creado decretos anticonstitucionales para darle, para legitimar y hacer y obligar que nuestras Fuerzas Armadas se manchen de sangre, ese Estado de Derecho que hace que defundan tantas a un alcalde como el de Spinar, y luego lo manden presos, con todos los fuentes de defensa, con todos sus dirigentes, y una vez presos le dicen que van a dialogar, ¿a eso le podemos llamar Estado de Derecho? ¿Pudimos llamar Estado de Derecho a ese Tribunal Constitucional que se vendió el poder económico, que dio, que dio un mamotreto de argumentos para declarar anticonstitucional nuestra ordenanza? ¿Podemos decir que tenemos Estado de Derecho como un tribunal sometido al capital? Señores, me indigna leer hace pocos minutos las frases de un mala que dice que va a combatir el desorden, que va a combatir el desorden y que va a poner orden a los radicales, a los revoltosos. ¡Qué vergüenza, señor Humala! ¡Qué vergüenza que traicione a su padre y a su familia que lo formaron los ideales de nombres patrióticos e históricos! Yo creo que ese padre por las puras no le ha puesto el nombre de Orianta, por las puras no le ha puesto a su hija Ima Suma, por las puras no le ha puesto a sus demás hijos nombres libertarios. Pero, señores, cuando alguien se arrepiente y abandona sus principios, cuando alguien abre sus banderas y se pasa al otro lado, esa no es culpa del pueblo. Si ellos quieren irse al infierno, que se vayan solos y no nos inquieten. Nosotros nos quedamos con ustedes. Nosotros nos quedamos con la plataforma ¡Gracias por ver el video!